Empezó la cantadera, ecos de la tradición Y va a haber una diversión por toda la noche entera La piraña no se espera, lleno de sabiduría Que tiene lindas poesías, fraguadas dentro de su mente Se presenta atentamente el guardián de la bahía Rafael Irizza Maniego, el cumpleañero en la fecha de hoy Precisamente se enfrenta a otro de los grandes artistas La décima parameña, hablamos de la piraña de Zorá Manustiano, Tano Mojica ¡Ey, guitarra, Jesús! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, oiga la mujer bonita! ¡El guardián de la bahía continuará con su hazaña! También vino la piraña para hacerle compañía En este precioso día, escalados los peldaños Hoy con gusto le acompaño Y aunque a muchos no les cuadre Los felicito, compadre, que hoy está de cumpleaños Señores, señores Precisamente todos los grandes trovadores de la décima parameña Mediados en las Juerdas Magistrales de Cargo De Jesús Cortés De Andrián Mojica Concierto de Cuerda esta hora Venga esta hermosa, bella tierra Bueno, estamos ubicados precisamente Para llevarles un evento De calidad, cantadera, de la buena Versos Y poesía De esta hermosa, bella tierra del jovo De San Martín de la Palma En la provincia de Veragua Donde estamos ubicados Señores, señores Pónganse cómodos Porque lo que traemos es buena décima Buena cantadera Con Lili Samaniego y San Luciano Están Mojica Oye, saludos Feliz tarde, feliz fin de semana Feliz domingo A nombre de Ligio Soto A nombre del cumpleaños Enli Berpuri Soto A nombre de Lili Samaniego Que también está de cumpleaños De Salutiano Están Mojica A nombre también acá De Adrián Mojica De Jesús Cortés De servidor Paco Flores Para llevarles otro evento de calidad Precisamente en esta gran tierra En el torrente de Mezano Mezano para iniciar Aquí está En tiempo de verano hermano El cumpleaños Rafael Lili Samaniego Una cantadera sin transmisión Esa es la buena Que quiere verla Tiene que venir acá Que es radio de donde Guitarrita linda Yo me voy por la morena Por la mañanita Por la mañanita Por la mañanita Uno, dos, tres, cuatro Y una sola se pesa Que tristeza campesino Cuando cambia la estación Entona vieja canción El viento por el camino Y solo se escucha el trino De una casca que en su nido Emite miles de sonidos Anuncia que el agua viene El roble en pie se sostiene Y es que el invierno se ha ido ¡Ey, mamita! ¡Ey, mamita! El campo se aromantiza El campo se aromantiza Con el olor de las flores Vestida de mil colores Jugueteando con la brisa Con una suave sonrisa Adorda un niño la cuna Y se acerca una laguna El ave para beber Bello es el atardecer Bajo el manto de la luna ¡Qué bonito! Van a decir que tienen calor Bailando esta noche Y si se ven ¡Au! ¡Au! ¡Ya! ¡Ey! Y te ríicamente lindo ¡U! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, ay! Yo sí soy de la montaña ¡Ah, ya! ¡En la Ojarazca Fea! Las cepas ya están naciendo Hay un trapiche moliendo Ya la última tarea Si el caballo se marea, la venda se le ha corrido, solo se escucha el crujido De la mijarra flojita, están cayendo gotitas, y es que el invierno se ha ido ¡Esa maniego! ¡Llegó la cerveza, compadre! Las hojas amarillentas, las hojas amarillentas, del árbol se va cayendo Y luego se va vistiendo, de las nuevas que presenta Mas todo el sembrado aumenta, de tamaño en el vacío, y allá en la orilla del río Florece bello el maizal, se ve lindo el arrozal, bajo gotas de rocío ¡Ay! ¡Qué bonito ver! ¡Au! 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 No es para menos, son 70 años Ya no veo, pero pasa una mujer y yo veo tres Ya en la cantina, el saludo A los cantineros Allá en la tabla aquella yo alcanzo a ver que dice Si hay crédito En el cielo el astro rey, que todo de bronce es baña Se introduce en la cabaña, con su rojizo carey A la sombra yace un buey, con ojos adormecido Rumiándose entretenido Una porción de bagazo, relincha un potro de paso Porque el invierno se ha ido ¡Au! ¡Aa! 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 ¡ mañana me voy con ella y mañana por la mañanita y mañana yo me voy con ella ya el verano me seco ya el verano me seco en el patio aquel harino donde el ave con su trino sus melodías me cantó el espave que adornó junto al palo de macano el cedro fuerte y lozano que crecía en la llanura sólo quedó en la espesura y en el invierno un pantano mi gris abaniego y salud ya no tan lógica lo grande de la décima veraculada panameña está ahora señores y señores en el juego de san martín de la palma provincia de veraguas y por supuesto en la cuerda maestral a cargo de alian mojica en su cortés concierto de cuerda esta hora y el público poco a poco viene llegando muy bien a escuchar un espectáculo grandioso de cantadera esperando que tenga la mejor de cada día y sobre todo feliz fin de semana ya no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!